¿Ve usted si esto es posible en este país? Desde luego que sí. Una fundación que se dedica a promover la cultura y es presidida por la exesposa del diputado federal panista Luis Alberto Villarreal, que también fuera coordinador de la fracción en el Congreso de la Unión, consiguió en dos ejercicios fiscales 14 millones de pesos, nada más, para financiar un centro cultural. Se le ha denominado el Centro Cultural Mariel, en la capital del Estado. Actualmente, la presidencia de la fundación y la dirección del Centro Cultural están a cargo de Alma Lilia de la Rosa Escamilla, quien fuera esposa del diputado federal, señalado por el cobro de moches a los alcaldes a cambio de recursos para obra pública. El año pasado, de corazón por Guanajuato, como se llama la fundación que promueve este centro cultural, fue señalada en medios de comunicación por aportar información falsa, como la dirección de su oficina para llegarse a recursos federales a través de Conaculta. La dirección fiscal estaba en Irapuato, en un domicilio inexistente. Eso quedó atrás. Este lunes abrió sus puertas el Centro Cultural Mariel, con la presencia de importantes funcionarios de los tres niveles de gobierno. Nada más estuvo aquí el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, quien se digna a venir a Guanajuato dos veces al año, una a anunciar el programa del Cervantino y otra a inaugurarlo. Bueno, hizo una excepción esta vez y acudió a la inauguración del Centro Cultural, ubicado en la colonia Las Teresas, una de las más pobladas de la capital del Estado. Después de la inauguración, el presidente de Conaculta declaró que a la fecha han sido autorizados 14 millones de pesos, recursos con los que se construyó el centro, provenientes del presupuesto de Conaculta, precisamente. Pero ahora también es facultad de Conaculta evaluar los resultados de esta inversión. Escuchemos lo que dijo ayer Rafael Tobar y de Teresa. La Cámara de Diputados asignó el año pasado 7 millones y otros 7 millones este año para terminar las obras. Estos son recursos que administra la propia asociación, que es la que tuvo que presentar toda la documentación acreditándose para tales tareas. Y se los entregan a la Cámara de Diputados y a su vez nosotros en Conaculta los vemos para dar por vista la obra y los resultados que en ella se hicieron. Y bueno, pues como se aprecian las fotografías, está construida a todo lujo, 14 millones de pesos. No es cualquier cosa. ¿Cuántas asociaciones civiles en este país podrían aspirar a recibir 14 millones de pesos del gobierno federal? Algunas con fines incluso más nobles. Tobar y de Teresa aseguró que no hay favoritismo para esta fundación que impulsa el diputado federal panista originario de San Miguel Allende, Luis Alberto Villarreal. Escuchemos de nuevo. Estos recursos es la Cámara de Diputados la que recibe los proyectos y la que los vota. Yo desconozco cuál es la votación ya que ellos realizan. Y luego nosotros entramos para lo que es revisar todo lo que es la documentación técnica si el solicitante cumple con los requisitos técnicos para poder ejercer el recurso.